El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió el ingreso de su país al Programa Mundial de Alimentos, esto debido a la profunda crisis que mantiene a millones de ciudadanos en situación de pobreza extrema. Hago un llamado nuevamente a las ONGs, a la sociedad civil, a los billones que hoy no tenemos o no tienen alimento diario para empezar a exigir el ingreso del Programa Mundial de Alimentación a Venezuela. En la rueda de prensa cumplida este miércoles y respaldado por varios activistas de los partidos políticos que le respaldan, Guaidó subrayó que a cualquier venezolano le preocupa más el hambre que la COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos ya había evaluado la seguridad alimentaria de Venezuela entre julio y septiembre de 2019 tras una invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Allí encontró que 7,9% de la población en Venezuela está en inseguridad alimentaria severa y un 24,4% está en inseguridad alimentaria moderada. Así se pudo establecer que una de cada tres personas en el país está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.